¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos ahí Dios, 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 me revienta, me revienta el culo Me revienta el culo, vale, con cuidado Vamos a ver, señor, vale, con cuidado Vale, vamos a ver, con cuidado, vale, ahí está Perfecto, vale, vale, con cuidado, con cuidado Con cuidado, me voy a tomar un plátano Vale, ahí está, vale, con cuidado Con ese señor, vale, uf, este es el típico Frase que te revienta el culo, vale, vale, vale Ahí está, le estamos ganando, le estamos ganando Le estamos ganando, le estamos ganando, le estamos ganando Lo tenemos ahí encasillado, lo tenemos ahí encasillado Le queda nada, ay, casi me la lía Muy buena, muy buena pelea, señor Uff, o sea, festival de las cosas regadas por el suelo Poder 1, afilado 1 Protección 2, vale, me quedo con estos patrones Son estos de aquí, a ver ¿Qué más tenemos? Nada aquí interesante, lo tiro Todo para el suelo, madre mía, todos los libros Y todas las cosas que hay aquí tiradas, loco ¿Y esto? O sea, ¿quién pilló tantas cosas En la primera ronda, no? Porque es que aquí hay protección 1, protección 1 O sea, what the fuck A ver, vamos a empezar a juntar, tengo 34 botellines, vale, vale, vale Tengo hueco para un montón de cosas A ver, afilado 2, protección, vale, vale, vale Vamos allá, vamos allá, a ver, vamos a subirnos Yo que sé, hasta nivel 5 Y venga, a encantar, a ver, tengo afilado 2, sí, tengo esto Y esto, afilado 3, perfecto Debo tener también para un poder 3 Así que me subo hasta el nivel 5 otra vez Y pongo esto y poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder 2 no tengo, ahí está, perfecto Poder 3, GG Vale, ahora mismo voy bastante mal de armadurilla Pero bueno, venga, vamos allá Tengo un montón de ataque, por así decirlo Lo que tengo que hacer es que no me metan golpes Vale, con cuidado, a ver señor Vale, tengo un poder 3 muy suculento Que te revienta el culillo Vale, vamos a ver, con cuidado Con cuidado No, vale, me ha dado el primer golpe A ver, tenemos que recuperarlo Vale, vale Vale, vale Y ahí está, uff Madre mía, madre mía Vale, tenemos un montón de cosas Vamos a limpiar, vamos a limpiar el inventario rápido Protección 1 no me interesa Afilado 1 tampoco Protección 1 tampoco Esto lo quito Protección 2 me lo guardo Protección 3 de patrones LOL Mami, este hombre iba muy chetado Loco Este hombre tenía de todo, eh Protección 1 lo tiro A ver, protección 1 Vale, vale A ver, la pechera Este hombre Protección 3 de la pechera WTF, tío O sea, este hombre iba súper dopado O sea, menos mal que yo tenía mejor espada Pero este Mira, mira Mira todas las posiciones que tenía Este tío iba directo a ganar la partida, eh señores Este tío iba afilado 3 Espérate, tío WTF O sea, qué chetada es esta, ¿no? Estamos en la final Soy nivel 13, GG Atentos, atentos Ahí va Afilado 4 LOL 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 Vale, vale Voy a ordenarme todas las posiciones por aquí rápidamente, tío Por si las moscas Solo Por si las moscas Vale, voy a echarme aquí la poción de velocidad A ver si la tengo por acá Vale, perfecto Poción de velocidad Me la he hecho Vale, cuidado Oh, es que no me quitan nada Que tengo poder 3 Y tengo protección 3, chaval Madre mía Esta partida Esta partida va a ser un GG Esta partida va a ser un GG Esta partida con mi afilado 4 Es un absoluto GG Vale, 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 vale Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está, perfecto Ahí está Y la mato Y la mato Y la mato Y la mato No me cae la lava Vale, con cuidado, con cuidado Se cae, se cae la lava Vamos Y ahí está Ganamos GG A chicharradito del Teletubi Gana esta partida Así que bueno, pelotinitos Es verdad Espero que te hagan muchísimo Esta partida de Fight Club Dejar un super like Si todos nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, pelotinitos Adiós Teletubis Siempre Ganan